Todos estamos de acuerdo que el mejor Lewandowski ha vuelto, por lo menos el mejor Lewandowski en el Barcelona, creo que el nivel que alcanzó en el Bayern, por el que tenía que ser convocado por un balón de oro entre el podio y posiblemente ganarlo, pero ese año no hicieron premiación, o sea, ese Lewandowski no es este nivel, pero es que es lo más cercano y creo que es la mejor versión que le mostró en el Barça, incluso antes, o sea, cuando llegó, que le ayudó a ganar una liga los primeros meses, pero creo que ahora está bastante mejor. Hoy, tres goles contra el Alavés en 32 minutos y ya son 12 goles en 11 partidos, 12 goles en 11 partidos para Roberto Lewandowski, no se entiende Lewandowski sin Rafinha, una de las claves para este gran Lewandowski es Rafinha y ahí sí, mámenle, porque por ejemplo, yo en Lewandowski no confiaba y lo dije un montón de veces, que era lo mejor venderlo, que el contrato que le hiciste es una basura, cosa que sigo pensando en cierto punto que es verdad, pero con Rafinha, ahí sí, mámenle ustedes. Entonces, no había nadie que confiaba en el rapiñismo, en el rapiñismo estaba la mamá de Rafinha, Federico, el del Barça Argentina, argentino y del Barça, Dios y castiga dos veces, y estaba yo, no había nadie más. Y yo, tu cola, nadie más estaba, güey. Y, de verdad, si no es por Rafinha, esta versión de Lewandowski creo que no era nada alcanzable. Hans Flick también ha intervenido, obviamente, me parece el que tiene más responsabilidad. También el propio Lewandowski está sobre todo haciendo la chamba que le corresponde, creo que no está interviniendo en cosas que no tiene que intervenir. Y es que es impresionante el nivel de Lewandowski, específicamente en Liga donde son 10 goles, obviamente máximo goleador, pero es que en general el Barça es una máquina de hacer goles, güey. O sea, Lewandowski ha generado 14 goles, Rafinha 12, la min llamar 10. Obviamente, Lewandowski está muy bien dentro de un Barcelona que está prácticamente perfecto. ¿Quién es Nico Williams? Claro, si hubiera llegado Nico Williams, sepa Dios que hubiera pasado, pero es que así está la cosa, güey. ¿Te da miedo para el Clásico? Si fuera mañana estoy seguro que el Barcelona gana, pero por suerte esto todavía falta un mes y en este deporte, bendito Cristo, no solo gana el que mejor juega, porque si no el Madrid ganaría muchísimo menos de lo que gana y el Barcelona seguramente ganaría muchísimo más de lo que gana. Pero esta Madrid todavía falta bastante, ahora es momento de seguir hablando de lo mejor que tiene como Lewandowski. Faltan como dos semanas, no, porque hay un bendito para un FIFA que todo el mundo pidió y obviamente pues habrá que disfrutar, habrá que disfrutar. Básicamente esto ha sido, pero no es como que simplemente Lewandowski era un inútil y ahora ya funciona. Lewandowski funcionaba en cierto contexto con Xavi, tuvo de los peores contextos. Cosa que vi, por cierto, en un gráfico que lo había puesto por acá, comparando lo que había hecho Lewandowski con Xavi, sobre todo un tipo por el que jugaban muchísimo más directo, cosa que en esta temporada no están haciendo tanto. No hay mucho balonazo a Lewandowski y que ahí se invente una jugada, cosa que con Xavi se hacían muchas veces. Y mira, aquí está. Déjate, lo pongo por acá, porque luego me confundo. Ahí está. Básicamente, para explicarlo en español y que los fans de América lo entiendan, en rosa es lo que hizo Lewandowski la temporada pasada, en azul lo que está haciendo en esta temporada. Obviamente, en goles está prácticamente al mismo nivel, lo que te habla que Lewandowski, estando jugando mal o bien, produce los goles, pero esto era lo que decía. De duelos aéreos, la temporada pasada enfrentó muchísimo más que esta temporada de que casi no lo están buscando por arriba. Cosa que a un Lewandowski con 36 años no puedes buscar. Creo que le están haciendo jugar bastante fácil y eso es lo que necesita un tipo de 36 años. Y creo que la temporada pasada le estaban obligando a hacer cosas que ya no le correspondían con la edad. Un Lewandowski de 28 años puede hacerlo. Un Lewandowski de 36 ya no le da. Tres partidos así, como jugó en la temporada pasada, y empieza a escupir sangre. Me parece muy normal y muy bien cómo están teniendo Lewandowski, cómo están teniendo Flick, perdón, a este nuevo Lewandowski. Me parece bastante mejor. No le buscan a los centros, él va a meter goles, no competir balones. Pero además, los centros que le han buscado han sido por abajo, casi nunca por arriba. A pesar de que, por ejemplo, hoy contra Alaves mete un muy buen centro, mete un muy buen gol. Un poco de suerte ahí, pero Rafinha también mete un buen pase, güey. Mete un buen pase. Lewandowski tiene más goles que Haaland. En Liga, también tenía el dato por acá, en Liga tienen los mismos. 10 goles de Lewandowski en Liga Española, 10 goles de Haaland en Premier League. Pero, contando Champions, creo que ahí sí tiene más Lewandowski. Ahí sí no me acuerdo, pero es que son 36 años. Es impresionante. Aún así, con Xavi marcó 59 goles en las dos temporadas que estuvo. Cuando llega Lewandowski, que es en 2022 con las palancas, los primeros seis meses son increíbles. O sea, es un equipo que jugaba... El primer pase de Xavi juega bien, un poco más simple, al contragolpe. Siendo sólidos defensivamente, pero juega bien. Mucho 1-0-ismo. Pero es unos 1-0 siempre a de Lewandowski. Entonces, Lewandowski empieza muy bien. Llega al Mundial y ahí, en juego, se va a la mierda. Ahí, en juego, Lewandowski cae, pero todo. Y aún así, empieza a marcar goles. Llega ese verano. Después empieza la temporada pasada, donde creo que no está bien salvo unos meses. Y aún así, sigue metiendo goles. Esa es la cosa con Lewandowski. Que estando bien o estando mal, los goles siempre los ha hecho y lo hará toda su vida. Y ahora está bien. Y además, sigue con los goles. Es impresionante. Es impresionante que con 36 años haya tenido este renacer. Haaland nunca será mejor que Lewandowski. No estoy comparando. A ver, en cuanto a datos, creo que se lo va a coger. Tan simple como eso. Pero, como jugador, no creo. Muy difícil hacer todo lo que hacía Lewandowski. Pero Lewandowski está en el debate de los mejores delanteros del siglo. No me meto de la historia porque no tengo ni idea. No lo vi y no me interesa ponerme a investigar delanteros de otros años para compararlos con Lewandowski. Pero es que, por ejemplo, son... A ver, aquí está. Ya dos hat-tricks con el Barcelona. Marcó dos con el Borussia Dortmund. Y con el Bayern marcó 14. 18 hat-tricks, güey. 18 hat-tricks tiene en su carrera. Está enfermito. Hablando de Ligas Nacionales. Mariano Díaz le gana. ¿Dónde estará Mariano Díaz? ¿En qué estrella estará Mariano Díaz? Ochoa le ataja un penal y se vuelve de One Disney. Es verdad que el downgrade de Lewandowski empezó con Ochoa le paró un penal. De esa no se levanta nadie, güey. De esa no se levanta absolutamente nadie. Pero nadie. Esta temporada, mira. Aquí guardé los goles que ha producido Lewandowski esta temporada. Vamos a verlo. Como diría aquel sobrevalorado de TikTok. A los que lo ven resubido en YouTube. No puedo poner el video porque YouTube me funa. Pero para eso, vean los directos imbéciles. En el morado aquí estamos. Todos fines de semana de 7 a 9. Los que están aquí, pues sí, vamos a ver el video. Pues mira. Tenía que ser este frame, güey. Te amo, Daniel. Ojalá lo veas en YouTube. ¿Te quieres querer un poco, güey? O sea, Daniela se debe estar hablando con otros cabrones. Daniela ahora mismo está hablándose con otros cuatro. Y lo sabes. Y lo sabes. Se llama Daniela, güey. No hay una, Daniela, que sea fiel. No hay una. Cuatro jugadores del Madrid. Tienen la misma cantidad de goles sin contar penaltis en líder. En liga que Roberto Lewandowski. Y aún así, tres puntitos de diferencia. Que es más... O sea, si fuera por merecimientos tendrían que ser más puntos. Pero aún así son tres puntitos de diferencia. Todavía con los dos clásicos por jugar, obviamente. Tres puntitos. Y segundos en liga. Por ejemplo, uno que ya se fue a la mierda. Fue el Atlético de Madrid. Por curiosidad. Porque hoy empataron otra vez. Y hoy el Cholo volvió a decir que no es su competencia ganar la liga. Que ellos están otra cosa. Bueno, se gastan 100 millones en un cabrón. Y siguen sin tener que competir la liga. Cositas del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ya se fue a... Tiene nueve puntos. No. No tiene que decir que ha tenido muchos problemas. Hemos hablado todos los días de los problemas del Madrid. Y aún así, a tres puntos del Barça. El Madrid no ha perdido. El Atlético de Madrid tampoco. El detalle es que ha empatado cinco partidos y solo ha ganado cuatro. Y el Barcelona ya ha perdido, pero es que ha ganado ocho. Hay las cosas. El Ten Hag de España. No. No, 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 no. Ojalá Ten Hag pueda decir que ha transformado un club como el Cholo puede decir que ha transformado al Atlético de Madrid. No tiene nada que ver. Pero el Barcelona, nueve goles en contra en nueve partidos. Es algo malo. Sí. No tiene que ser normal encajar tantos goles. También hay que decir que en un partido te metieron cuatro. Pero 28 goles a favor. Da un poco igual si encajas algún gol más que el Barcelona lo ha encajado. 28 goles a favor. 28 goles a favor. Da un poco igual. El Madrid solo ha encajado seis. Dos en la última parte, en los últimos minutos contra la vez en un partido asqueroso. Así que el Madrid defensivamente, bueno, pero también han generado muchas ocasiones. El tema con el Barça, que ya no tiene que ver tanto con Lewandowski, es que juegan muy arriesgado siempre. Siempre intentan dejar en fuera de juego al rival. Creo que tarde o temprano van a sufrir en algún partido puntual. Cuando llegue a perder el Barça, que va a ser pocas veces, creo que puede llegar a perder bastante feo. Pero en lo que está haciendo Lewandowski, haciendo su chamba, por casualidad voy a buscar, porque no me salen ocasiones claras falladas de Ancelotti de memoria. Voy a buscar, ya para el último de Ancelotti para pasar a otros temas. 12 offsides de la vez, son un chingo. Dejar 12 veces a un rival en fuera de juego, son un chingo. Mike latinó a una predicción. Hoy se mueren todos, hoy se mueren todos. Mira, estas son las ocasiones de Lewandowski en liga. Contamos goles, casi cinco en área chica. Si fuera otro delantero, ahí es que solo las empuja. Pero está bastante bien, insisto, 36 años. Uno de penalti, después otros cuatro en el área. Tiros fallados, son muy pocos. Esto se imagina que se los sacó del culo. Si son pequeños, significa que los expected goals son muy bajos. Aquí es expected goal de 0.12. Tiros al palo. Mira, claro, el penalti no manda al palo. Son cuatro balones al palo. ¿Contra qué equipo? Creo que fue Villarreal, mandó dos balones al palo en el mismo partido. Pero si el tipo lleva 10, podría llevar 14. Tiros salvados. Bueno, esto puede pasar. Y tiros bloqueados, ya son varios. Pero o sea, Lewandowski puede no intervenir tanto contra Valladolid. Es verdad, gracias. Puede no intervenir tanto. Pero es que lo que está haciendo, lo que lo está poniendo a hacer Hansi Flick, lo está haciendo perfecto. Puede aguantar toda la temporada. Ah, sí, en el círculo decía, soy imbécil. Puede aguantar Lewandowski toda la temporada. No sé. Es quizás mi única duda con Lewand Disney. Nombre de la página. Esa última que vieron se llama Understat. Understat. ¿Quién puede reemplazar a Lewandowski? Puede reemplazarlo Ferran. A pesar de que se lesionó, es un tipo que puede jugar de delantero centro. No estoy diciendo que lo haga bien. Digo que puede jugar. Dani Olmo ha jugado de delantero centro en algún punto de su vida. Ansu Fati ha jugado de delantero. Pau Víctor ha jugado de delantero. O sea, no sé. Esa es mi única duda. Ni siquiera con Lewandowski es con la gestión de la plantilla. Porque él mismo dijo que jugó cinco partidos seguidos con apenas dos días de descanso entre cada partido. Eso no es sostenible. Tienes que hacer algo para darle descanso en partidos. Yo qué sé. Recibir a gente de tabla baja. Algo por ese estilo. Pero mientras la gestión ha sido perfecta de Lewand Disney. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!